Este canal está patrocinado por Zacatruz. Bienvenidos a Fiki Guía. Vamos a ver cómo se juega este Leyendas de Andor, La Última Esperanza. Bueno, ya vimos hace mucho, mucho tiempo el tutorial de este Leyendas de Andor, del juego base. Y básicamente el sistema de juego es muy parecido, pero bueno, como ya hace ya 4 años que grabamos aquí el tutorial y aparte esto es un nuevo juego, una nueva expansión que ya sabéis que es autojugable, vamos a echar un vistazo a cómo se juega para que si queréis tener una toma de contacto con el sistema de juego podáis verlo directamente en este vídeo, ¿vale? Bueno, el juego es muy muy sencillo, realmente es uno de esos juegos que se explican solo jugando, está muy bien hecho. Y básicamente tenemos aquí el despliegue, un despliegue bastante grande, ocupa bastante mesa. Pero lo único que hay que hacer realmente es seguir las instrucciones que vienen en este manual, en este reglamento de inicio rápido, ¿vale? Este reglamento de inicio rápido, pues viene, si os fijáis aquí debajo, viene un texto y viene con lo que hay que hacer. Básicamente todos los jugadores, bueno, no hace falta que se vea muy claro, pero todos los jugadores tienen que coger una tabla de personajes, ¿vale? En este caso vamos a hacer un ejemplo para 4 jugadores, que vemos que está aquí Chada, Thor, y bueno, por ahí están los otros 2 personajes. Y se coge un cubito, se pone el 2 de fuerza y un discito y se pone el 7 de voluntad. Y luego los otros discos se ponen aquí en la casilla del amanecer, ¿vale? Y ya está, esto es básicamente lo que viene aquí indicado. Y aparte, pues, ¿cómo empezar? Para empezar a jugar, indica que estas losetas azules, que son los que usan los preparativos, se coloquen en estas casillas de aquí, ¿vale? Se coloquen así, boca arriba, por decirlo así. Y ya está, ya, con todos los jugadores que tienen sus dados, tienen sus brazones, y colocando los peones de los jugadores en la casilla 201, pues ya puede dar comienzo a la partida. Si por ahí están todas las cosas ahí preparadas, ¿vale? Ya veis, está en la casilla 201, y aquí se ponen los peones de los jugadores y ya puede dar comienzo a la partida. Al principio de la partida, lo primero que se explica es el movimiento, ¿vale? El movimiento, básicamente, te indica que, bueno, lo que tienes que hacer es colocar el jugador que tenga el nivel más alto en la casilla del amanecer. En este caso, el nivel viene en esta zona de aquí, en las hojas de personajes. Fijaros, por ejemplo, Thor tiene nivel 14. Pues el nivel más alto lo tiene, en este caso, Chava, que tiene nivel 82. Aunque, bueno, lo vais a ver porque está un poco lejos. Pero Chava tiene nivel 82, ¿vale? La mecánica de este juego de leyendo de Ando es muy sencilla. Siempre, toda leyenda, lo que se hace es, se van cogiendo cartas de leyenda y se van leyendo de forma ordenada. Fijaos que las cartas de leyenda las tenemos. Desde la A1, en este caso, la A2, luego la B1, etc. Van primero alfabéticamente y luego van numéricamente, ¿vale? En este caso, por ejemplo, empezamos leyendo con la A1. Y si os fijáis, en las cartas viene un pequeño texto de incursiva, que es la ambientación, y luego ya viene, pues, la regla. Por ejemplo, en este caso, todos los R se coloquen en la casilla 201. Después de esta ambientación, viene que al local es la casilla 201. Recomiendo, obviamente, recomendamos que leáis el texto de ambientación en voz alta y poniendo, pues, eso, pues, ganas y ambientación, porque realmente es lo mejor de este Ando meterse en la historia y disfrutar de esta gran historia que tiene. Bueno, luego viene más ambientación y viene que hay que completar 5 tareas y seguir leyendo la A2. La A2, en este caso, si os fijáis, vienen 5 tareas. En este caso, usar la ficha de manantial, que es esta de aquí, usar al menos una ficha de niebla, que son estas dos, una de cueva, que es esta, y luego que un héroe acabe en la casilla 205. Y aparte, todos los R se deben tener una manzanue, ¿vale? Las manzanueces son estas losetillas de aquí, ¿vale? Ahora, en este juego, una de las grandes diferencias con los juegos anteriores es que no hay oro, no hay monedas de oro. Ahora, lo que hay en la zona de monedas de oro se pueden guardar estelarias, manzanueces o piedras preciosas, ¿vale? Pero no hay oro. Pero hay que todos, el objetivo, uno de los objetivos es que todos los personajes tengan una manzanue cuando termine este primer día, ¿vale? Fijaos que todos los héroes tienen una manzanue, excepto el héroe de menor nivel, en este caso, Thor, es el único que no tiene una manzanue, pero todos los demás tienen una manzanue. Bueno, y viene el héroe de mayor nivel, puede empezar la partida. O sea, estas cartas ya se descartarían y el héroe de mayor nivel, fijaos, que está en amanecer, pues empezaría la partida. Bueno, lo primero que hay que ver es cómo funciona el movimiento en este Leyendas de Andor. El movimiento es muy sencillo. Los héroes, en este caso, el héroe que le toca, que es Chada, puede moverse a casillas adyacentes. Siempre fijaos que adyacencia es que haya una línea blanca comunicando. Por ejemplo, esta casilla está adyacente a esta, a esta o a esta. Y siempre que se mueva, cada casilla que se mueve, gasta una hora de tiempo. Por ejemplo, hacer 1, 2, 3 y 4 haría que gastase 1, 2, 3 y 4 horas de tiempo. ¿De acuerdo? Además, ¿qué ocurre? Fijaos, al venirse aquí, en este caso, la misma loseta te explica lo que se hace. En este caso, pues se ganaría 2 de voluntad el personaje, en este caso, Chada. Fijaos, cuando se ganan 2 de voluntad, se coge el disco de voluntad y se mueve 1 y 2 para adelante. Y además, se le da la vuelta a esta loseta para indicar que se ha agotado el manantial por ahora. ¿Vale? Y una vez acabe su movimiento y su turno, pasaría el turno al siguiente jugador en el sentido de las agujas del reloj. Que en este caso, fijaos, que es Thorn. Thorn, lo que hace, igual puede hacer lo que quiera, pero fijaos, Thorn, por ejemplo, podría hacer 1 y 2 y ponerse aquí. Pero fijaos, todos los personajes, si le vamos a entrar en eso, tienen unas habilidades especiales. Fijaos, por ejemplo, que Thorn, te va a ponerse ahí por ahí, Thorn lo que tiene es que puede, cuando te mueves, puede llevar contigo a otro reloj. Por ejemplo, Thorn podría perfectamente hacer 1 y 2 y moverse llevándose consigo, por ejemplo, en este caso, a Eara. Bueno, la cueva, en todo caso, cuando llegas ahí, lo que se hace es que se da la vuelta a esta loseta y se mira la recompensa que te llevas. En este caso, Thorn cogerá una manzanuez que colocará en su tablero de personaje. Y acabará el turno de Thorn y esta loseta ya se quitará de aquí porque ya se ha registrado esta cueva. Bueno, esta persona que se queda aquí y Thorn ya la podemos quitar de aquí porque ya ha acabado el turno de Thorn, que por eso se ha movido 1 y 2, tiene que moverse 2 horas en el amanecer. Le toque el turno al siguiente en el sentido de la aguja de reloj, que es Eara. Eara, fijaos, que es lo mismo. Si quiere moverse, imaginaos, por ejemplo, que Eara coja y se mueva, por ejemplo, 2 casillas y fiese 1 y 2, movería 2 horas en el tiempo y al colocarse una niebla lo que se hace se da la vuelta y te lleva la recompensa indicada a la niebla. En este caso, pues Eara cogerá una manzanuez que colocará en su tabla, en su tablilla de personaje y esto se descartará porque ya se ha registrado esta niebla. Le tocará el turno al siguiente en el sentido de la aguja de reloj, que es obviamente Cram. Cram, por ejemplo, si hiciese 1, 2, 3 y 4, como vería, 4, 1, 2, 3 y 4, y aparte, pues le daría la vuelta a esta ficha de niebla que le haría ganar 1 de fuerza. Siempre que se gane 1 de fuerza, lo que se hace es aumentar el cubo de fuerza 1 hacia la derecha. Y esta coseta gris, pues se quitaría del juego porque ya ha sido registrada esa niebla. Fijaos, siempre las nieblas y las cuevas, siempre para activarlas hay que detenerse en la casilla y se le da la vuelta. No sabe uno lo que se va a encontrar en principio. Eso es una de las cosas que ya ocurrió en el año anterior y que ahora es nuevo porque las cuevas es una mecánica nueva, es una cosa nueva que se pueden registrar las cuevas y son parecidas a las nieblas de antes. La gran diferencia entre las cuevas y las nieblas es que las nieblas con un objeto que se llama catalejo si te pones en una casilla adyacente puedes ver lo que es la niebla pero las cuevas no se pueden ver con el catalejo. Esa es la gran diferencia entre las cuevas y las nieblas en principio, ¿vale? Bueno, le tocaría el turno al siguiente jugador que en el sentido de la agujerreloj le tocaría a Chara. Imaginaos, por ejemplo, que Chara hace 1 y 2 gastando 2 de tiempo y acaba la casilla a 205. Si recordáis, el objetivo era acabar la casilla a 205. Por lo tanto, en este momento se acabaría todos los objetivos y habíamos cumplido todas las tareas que eran registrar una cueva, registrar una niebla, hacer el manantial, que todo estuviese con una manzanuela y llegar a la casilla a 205. Hemos cumplido todo, se cumple el objetivo. Normalmente, cuando se cumple un objetivo pues simplemente se sigue jugando. Pero en este caso, en la introductoria, cuando se empieza un objetivo, lo que viene es que viene aquí un texto indicado de lo que tienes que hacer. Que en este caso, se le da la vuelta a esto y hay que hacer todo esto que hay aquí indicado. Que es un montonazo de cosas. Bueno, básicamente, os lo digo yo rápidamente, es quitar esto, se me quita para siempre, coger todas las fichas de manantial, se barajan boca abajo y se colocan una en cada uno de los sitios de manantial. Fijaos que además está muy guay porque en cada sitio de manantial hay unos manantiales realmente en el tablero dibujados. Hay un chorrito de agua. Un chorrito de agua ahí dibujadas, ¿vale? Luego hay que coger todas las fichas de cueva, excepto unas que ya he apartado yo, ¿vale? Se barajan boca abajo y se coloca una en cada cueva que no haya personaje. En este caso, aquí no se coloca, pero por ejemplo, fijaos, aquí sí se coloca, aquí sí se coloca, y aquí, y aquí no se colocan porque hay X, ¿vale? Vale. Y aquí también, es verdad. Esto de aquí se deja en una pila aparte, ¿vale? Esto es que no se ha colocado. Y luego se cogen todas las fichas de niebla, a ver si ya se me caen, y se barajan boca abajo y se colocan en todos los sitios que haya niebla, excepto en los que haya personajes. Pues, que se van volando. Fijaos que aquí hay un personaje, aquí hay un personaje, por lo tanto, ahí no se colocan. Pues en todos los sitios que haya un sitio redondez de niebla y no haya personajes, pues ahí se va colocando niebla, ¿vale? Que es una zona baja del valle, donde hay niebla, y no sabemos lo que nos vamos a encontrar en esos sitios, ¿vale? Vale. Hay un montonazo de fichas de niebla en esta expansión, en esta expansión autojugable, y vamos a ir colocando. Y en este caso, pues me sobran dos, que es lo que deben sobrar, porque aquí había que colocar... Aquí la otra. Ahí pues. Y me está sobrando dos. Ah, no, aquí hay una que se va volando. Aquí está. Ahora sí me sobran dos, ¿me estoy diciendo bien? Tienen que sobrar dos. Tienen que sobrar dos, y estas ya, pues, se devuelven acá. Vale. Más cositas que hay que hacer, bueno, hay que dejar aparte estos troncos de aquí, estas piedras, hay que poner el campamento en la casilla 201. Mira el campamento, qué chulo. Así en 3D. Y luego hay que coger... Vale, apartar las piedras, colocar todo ahí, o a las estelarias, barajar las cartas estas de aquí, y colocar las cartas de aventura, y colocar la que tiene los triángulos encima. Esa es la primera. Esa es la primera, esa es. Las triangulitas verdes. Y bueno, ya está todo preparado, y a leer la B1. Bueno, aquí además te indica... Aquí además te indica lo de... Una cosa respecto a las horas. Fijaos que los personajes tienen solo 7 horas para hacer sus tareas. En este caso, fijaos que, como hemos dicho, cada movimiento en una hora, ya si llega a 7, obligatoriamente en principio, obliga a irse a la casilla del amanecer. El primer héroe que en su turno decide irse a la casilla del amanecer, coloca su ficha en el gallo para indicar que será el primero del turno siguiente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Fijaos que hay 3 horas extras. Estas horas extras, un héroe que llega aquí las podría hacer, pero tenéis que ir gastando todos de voluntad para hacerlas, ¿vale? Esa es una cosa que te indica el manual. Y aparte, ahora te explica el manual lo que hay que hacer en el momento que acabe el día. Porque ahora lo que te dice es que se acabe el día. Que se coge y se coloque la ficha del héroe que ha llegado al 205 en la casilla del amanecer del callo y las demás en el amanecer. Y ahora se haga un turno completo lo que ocurre en el día. Lo que ocurre en el día es lo siguiente. Primero, se resuelve una carta de aventura. En este caso, esta carta solo se resuelve la primera siempre en la primera de la leyenda número 11. El resto de leyendas ya está, pues, se quitará de la partida, ¿vale? En este caso, pues, esa era la vuelta. La pongo por aquí. Y fijaos que, aparte de un test de aumentación muy guay, lo que te dice es que coloques enemigos. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, un wargore en la casilla 221. Que fijaos que la casilla 221 está por aquí. A ver si la encuentro. Aquí está. 221. Que se coloque un escape de las montañas en la 214. Que tiene que estar por aquí. Otro en la 223. Que tiene que estar por aquí. 233. 233. Que tiene un revés. 233. Que está aquí. Y otro en la 235. Que está aquí. Y luego que se coloque un troll. Un troll. En la casilla 220. 220. Y otro en la 229. Que está la... Ahí está, la 229. Aquí, en el manantial. Ahí. ¿Vale? Y ya tenemos colocados los enemigos que ven en esta carta. Esta carta, pues, ya se ha resuelto y se ponen en el escape. Cuidado. Que han salido enemigos. Fijaos. Después se hace el movimiento de los wargors. Los wargors, ¿cómo se mueven? Pues, todos los monstruos se mueven siempre siguiendo la dirección de las flechas. En este caso, este wargors se movería de esta casilla a esta casilla. ¿Vale? Luego, ya tenemos a wargors, se resuelve el movimiento de los escravos de las montañas. Fijaos. Aquí, un escravos de las montañas. Fijaos, se mueve siguiendo la flecha. Aquí, otro escravos de las montañas. Se mueve siguiendo la flecha. Y aquí, otro escravos de las montañas. Se mueve siguiendo la flecha. ¿Vale? Después se resuelven los trolls. Los trolls, fijaos, en este caso, este troll se mueve aquí y este troll se movería aquí. Siempre que un monstruo se mueve en la casilla que hay otro monstruo, se va a la siguiente. Y ojo, muy importante, siempre que varios monstruos, que esto lo estoy obviando, se empieza moviendo por el que tiene el número más bajo. ¿Vale? Eso es muy importante. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí, estaba este el 233 y este el 235. Primero se movería este y después se hubiera movido este. ¿Y eso por qué lo digo así? Porque imaginas que en el turno siguiente le tocaría moverse... Bueno, vamos a tener el movimiento y le voy a poner los clics. Que esto hay un wargo. El wargo, fijaos, que se movería ahora aquí y como aquí está ocupado, se va a la siguiente. Fijaos que el wargo se mueve dos veces, ¿vale? Una antes que todo el resto de monstruos y luego otra después, ¿vale? Son rápidos. Son muy rápidos. ¿Por qué digo esto de que se mueven en orden? Pues fijaos, si el turno siguiente, imaginaos que vamos a mover los Scrap de las montañas en el turno siguiente, primero debería moverse el de la 204, luego la de la 227 y luego la de la 232. Porque si moviésemos este primero, ocurría esto y no es interesante, ¿vale? Bueno, y fijaos además una cosa. Siempre que tenga que moverse un Scrap o un monstruo, ¿vale? Y esté ya en la zona de casillas que están subrayadas, se mueve siempre en dirección a la tienda de campaña, a la tienda al campamento, ¿vale? Sí, se ve que está... Se ha puesto muy bien. En este caso, fijaos que en esta casilla no hay flechas de salida, ¿por qué? Porque cuando le toque moverse el Scrap, este se mueve aquí, este se mueve aquí y este se mueve aquí, ¿vale? Sigue en el caminito. Sigue en el caminito en dirección al campamento, ¿de acuerdo? Bueno, una vez hecho el movimiento del GOR, llega a reponer las cuevas. Que es lo que se hace en las cuevas que estén vacías, de manera que no hubiese, pues se le pone una cueva nueva, ¿vale? Siempre que no haya héroes en ella, por supuesto. Después vienen los esqueletos. Los esqueletos en la aventura de leyenda 11 no aparecen, ¿vale? Pero bueno, yo os adelanto, os voy a decir que básicamente lo que ocurre es que si aparecen nuevos esqueletos, se tira un dado rojo y aparecen donde aparezcan los dados rojos. O si hay esqueletos que estén tumbados en esta fase, pues se ponen de pie, ¿vale? Eso es lo que hacen los esqueletos en esta fase, ¿vale? Después llega la fase de alimentación. Fijaos, los héroes pueden o comer una manzanuez o una estelaria, ¿vale? ¿Y cómo funciona eso? Pues muy fácil, simple y llanamente se quitan de su tablero de personaje una manzanuez o una estelaria. Fijaos, por ejemplo, esta de aquí, chada, fijaos que tiene aquí una manzanuez, pues se la quita y la devuelve a la reserva. Lo mismo, ¿vale? Pues todos los demás hacen exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Devuelven una manzanuez a la reserva y ya han comido. Si no pudiesen comer, perderían ocho de voluntad, ¿vale? Es una salvajada. ¿De acuerdo? Ocurre una cosa, si están en la casilla del campamento, no necesitan comer, ¿vale? Si están aquí, no necesitan, de hecho, no tienen que gastar comida. Se supone que hay una especie de guiso, eso hay en las cartas, vaya, y están bien alimentados. Y hay un personaje que en este caso es Kram, lo voy a poner por aquí para que lo veáis, que si no come, en vez de perder ocho de voluntad, pierde cuatro y si come, puede ganar seis de voluntad o una de fuerza. Por ejemplo, el mago de fuerza, la que esté súper cheto Kram, ¿vale? Y ya está. Eso es el personaje, la habilidad de Kram, ¿vale? Bueno, después de alimentarse, llega la reproducción de las estelarias, ¿vale? De hecho, esto no me acuerdo, no sé si me lo he saltado, pero más adelante se va a poner una estelaria aquí, ¿vale? Las estelarias siempre se ponen por este lado cuando se colocan en un sitio. Pues siempre en un sitio que haya al menos una estelaria, se reproduce otra estelaria más, ¿de acuerdo? Como en este caso, pues se pondría así. Y en el turno siguiente se pondría una más. Bueno, yo no sé si se pondría así, igual se pone así. No, se pone así seguro. Y al recogerla se queda hecho un puñado, ¿no? Al recogerla se coge así. Esto es para recolectarla y esto una vez recogido se coge así, que es como se come, ¿vale? O al revés. Bueno, sí, pues puede ser, pues tenga razón. Bueno, como sea. Da igual, como veis, no importa mucho si está de vuelta o no, que se sabe lo que es. Sí, porque aquí viene así, aquí viene así. Bueno, y luego se reponen los manantiales, que es los manantiales que estén así, se les da la vuelta, salvo que haya un héroe en ellos, ¿vale? Si hay un héroe en ellos, pues se queda tal cual. Y luego, se avanza el narrador, avanza el narrador. El narrador avanza, vamos a ver el narrador, uno para arriba. Cuando avanza el narrador, si hay una carta que haya que leer, en este caso de la B, pues se lee. Pues sería la carta B, se daría la vuelta y se leería el efecto. Que fijaos, viene un nuevo texto de ambientación y explica cómo, pues lo que hay que hacer ahora, ¿vale? La tarea 1. Los héroes tendrán que derrotar a las criaturas antes de que lleguen al campamento. Eso es. ¿Por qué? Porque ahora, fijaos, al lado del campamento, habrá que colocar esta carta de aquí. ¿Qué? ¿Para qué sirve? Voy a dejar aquí lo mismo. ¿Para qué sirve? Sirve en el momento que un monstruo entra en un campamento, imagina, entra este, se coloca aquí o aquí si son tres jugadores o aquí si son dos jugadores. En este caso, como son cuatro jugadores, se coloca aquí. Y si otro monstruo fuese a entrar al campamento, si no hay escudos para colocarse, los héroes automáticamente pierden la partida. ¿De acuerdo? Esto es una forma de proteger la partida. Voy a dejar por aquí. Ahora mismo. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, esa es la tarea ahora mismo, proteger el campamento. ¿Vale? Y viene aquí más cosas, se encuentra, tal como funciona la tabla de combate, cómo combatir en grupo, etc. Eso lo explico ahora en un montón. Luego viene la B2, que, lo que he explicado antes, que van a ser en un dirección del campamento, las criaturas que entran, y la tarea 2. Si repartid a cada jugador su carta de héroe y leed la tarea indicada en el anverso de la carta. Eso es. Vale. A eso quería llegar. Cada héroe debe cumplir su tarea. A eso quería llegar. Antes de que el narrador llegue a la letra N. Que hay cuatro cartas, bueno, hay un montón de cartas aquí aparte, y cuatro de ellas son cartas de héroe. Esta es la carta del guerrero, la carta del enano, la carta del arquero, de echada, y en este caso la carta del mago. Estas cartas vienen por ejemplo la del mago y ponla aquí. Para que veáis, viene una especie de requisito. Por ejemplo, lees a voz alta, que yo de aquí me llevo. Señalad con su blasón el símbolo del escral de las montañas que hay en el apartado de criaturas. El apartado de criaturas. En el apartado de criaturas, por ejemplo, aquí. Ese de aquí, ¿no? Vale, ahora seguimos leyendo. El mago deberá participar en un combate en el que se derrote a un escral de las montañas. Una vez realizado, podrá descubrir esta carta y leerla en voz alta. Por ejemplo, en el momento que el mago derrota a un escral, pues esta carta le da la vuelta y ya tiene su efecto. Que su efecto es que puede coger estas tres losetillas de hechizos, colocarlas por el lado este de aquí, que cuesta prenderlas, ¿vale? Que cuesta una hora prenderlas. Y cuando la prendan, la da la vuelta y la puede usar en cualquier momento y cuando la usa la descarta de juego, ¿vale? Son unos hechizos que se usan como una vez por partida. Una vez por partida. Por ejemplo, vamos a coger una... Por ejemplo, vamos a dar esta, por ejemplo, la del arquero. La del arquero. Señalar con su blason la casilla 256. Pues 256, exacto. Que estaba allí, que es como un bosque. Entonces, ¿qué más viene? El arquero deberá recolectar una estelaria en esa casilla. Una vez realizado, podrá descubrir esta carta leerla en voz alta. Vale, pues el arquero viene aquí, pues vamos a poner que haya dos, ¿vale? Porque ese es bueno que se ha reproducido. Pues viene aquí, si recolecta al menos una estelaria, pues le puede dar la vuelta a esta carta y lo que le permite es coger el caldero, que es esta rosetilla de aquí, ponérsela, ponérsela en su zona de objetos y ya a partir de ahora podrá usar las estelarias para convertirlas en poción de la bruja, ¿vale? En poción de la bruja. Fijaos, bueno, esto no hay que colocarlo en la primera aventura, pero esto es la tabla de aquí hipotípica que vienen aquí los odres, los manzanueces, las águilas, los cascos, la cuchilla esta, el halcón eso, la estelaria, la poción de la bruja, aquí te viene básicamente lo que significa cada uno, ¿vale? El odre sirve, lo va gastando y puede avanzar una hora sin... Sin que le cuente, avanzar un paso sin que le cuente. Sin que le cuente la hora y cosas así. Un odre da para dos pasos. Fijaos que... No hemos dicho dónde se colocan los conjuros de la... No hace falta. No hace falta. Fijaos, que los personajes tienen solo tres huevos. Casi todas las personas tienen solo tres huevos para colocar objetos excepto el guerrero que tiene cuatro, ¿vale? Y no puedes tener este límite. Hay una zona para colocar los escudos y el halcón. Hay una zona para colocar el casco, por ejemplo, etcétera, ¿vale? Y bueno, ya está. Básicamente lo que hay que hacer es seguir leyendo y las caras están diciendo lo que tienes que hacer y ya está. Fijaos que todos los héroes tienen unas habilidades nuevas que son estas de aquí que en el momento que las aprendan, como ya he dicho, bueno, ya he explicado la del arquero que es la del caldero y ya he explicado del mago y ya he explicado por ejemplo de las otras dos el héroe este, por ejemplo, el Thorn, lo que tienes es un cubo blanco y cuando lo cumple el cubo blanco se coloca dos por encima esa es la fuerza de su caballo, ¿vale? Y el caballo pues le da esa fuerza en la primera ronda de combate. Sí, que el caballo tiene nombre también. Que guay. El caballo tiene nombre y de hecho el caballo se llama Ambra, ¿vale? Y el enano lo que hace es que el enano cuando combate en un sitio que haya una cueva tiene cinco más de fuerza y aparte siempre usa los tres datos para combatir tenga lo que tenga tenga la voluntad que tenga. Y ahora diréis bueno, los datos cómo funciona y demás. Vamos a explicar un poco el combate y yo creo que ya podemos dar por acabado cómo funciona más o menos el Andor porque ya veis que es un juego que se auto explica muy bien. ¿El combate cómo funciona? El combate se puede hacer un combate individual o un combate conjunto. Por ejemplo, recoger el enano lo voy a poner aquí e imaginad que el enano va a combatir con este wargore que hay aquí. Para combatir siempre se gasta una hora. Imagina que tú no hubieses avanzado de este, de este y de este por ejemplo que estoy haciendo por aquí se toca el enano y el enano dice mira, gasto una hora y combato contra este wargore. ¿Cómo se combate? Muy fácil. Se coge el cubo de los enemigos se pone la fuerza del enemigo en este caso un wargore en el 2 y se coge y se pone el disco en la voluntad que tiene el wargore. Y te viene aquí indicado si es rojo ¿cuántos dados tira? Si es de pena roja tira estos datos si es de pena blanca tira estos y si es de pena gris tira este. En este caso de pena roja tira estos dos datos. Ahora se aparta de reserva del enemigo y ahora el enano tira tantos dados como indique la línea en la que está su disco de voluntad. En este caso tira dos datos. Pues el jugador que lleva el enano tirará dos dados y coge el de mayor valor. En este caso el 6 y le suma su fuerza. 6 más 4 10. Y ahora el siguiente jugador en el sentido de la agujarelo tira el dado de los enemigos coge el más alto y lo suma a la fuerza. 6 y 2 8 sacó 10 de enano menos 8 del wargore pues le quitará 2 de voluntad. Ahora el enano puede decir si seguir o no si sigue debe gastar otra hora más para seguir combatiendo. Si sigue combatiendo pues es muy fácil de nuevo batirá los dados sumaría 6 más 4 ¡Qué suerte! 5 más 2 son 7 le quitará 3 ha quedado 1, 2 y 3 pues lo esperas debería gastar otra hora para seguir combatiendo de nuevo batirá el dado suma un 2 solo el otro tira los dos dados y 4 y 2 son 6 2 y 4 son 6 empate no ocurre nada imagina por ejemplo que hubiese sacado un 6 ¿vale? pues entonces en este caso sería el enano que perdía 2 de voluntad y a partir de ahora tendría que tirar solo un dado para combatir ¿vale? bueno ¿qué ocurre además si el enemigo saca 2 dados los dados repes ¿vale? pues los dados repes se suman en el caso del enemigo en este caso sería un desastre para el enano ¿vale? ¿qué ocurre si un personaje muere? ya sea por el efecto de que no puede consumir no puede consumir comida ese que sin comer o lo que sea si mueres y llegas a 0 automáticamente acaba el combate se te pone el disco en 3 y puedes 1 después y ya está ¿vale? y eso es lo que ocurre siempre que un personaje muere y poco más si no derrota al enemigo antes de que muera o de que se rinda pues el enemigo al siguiente combate ya tendrá de nuevo la voluntad a tope ¿vale? y si lo derrota cogerá al enemigo y lo colocará en esta casilla de aquí y el avanzado del narrador y de nuevo verá que está atento bueno esto se coloca normalmente con estrella por ejemplo en este caso pues si se llega a un sitio con estrella pues será la siguiente carta correspondiente ¿vale? y poco más ¿el combate en grupo? el combate en grupo eso es el combate en grupo bueno el arquero puede combatir desde la casilla y por ejemplo imaginad que se moviese aquí y se moviese ahí el guerrero y ahora le tocaría el turno al mago y el mago decidiese iniciar un combate conjunto y él invita gasta una hora y decide invitar al guerrero que acepta y al arquero que también acepta ¿vale? todos gastan una hora y ahora todos combatirán contra este troll ¿qué pasa? esto es mucho más difícil ha invitado el mago el mago por ejemplo imagina que tirase su dado el mago imagina que hace su poder que da la vuelta a esto para ganar un 4 iría ahora el arquero el arquero más los que tiran uno en uno y se queda con el último y queda un 3 un 5 imagina que se haga con el 5 y no sigue tirando no se arriesga y el guerrero pues tira esos 3 dados y se queda con 6 ¿vale? pues ahora todo esto se suma más la fuerza que tienen todos los personajes en este caso lo voy a decir así para que se haya que enfocar suman entre todos 8 de fuerza porque gracias al caballo del guerrero ¿vale? 8 más 10 son 18 más 5 son 23 están sumando 23 en total ¿qué pasa? el troll tiene 14 y tiene 14 de voluntad tiene 14 de fuerza y 14 de voluntad tira 3 dados rojos y como repita y si repite suma en este caso son 6 y 14 20 y han sumado 23 ellos pues solo le quitan 1, 2 y 3 y tendrían que seguir combatiendo ¿vale? veis que bueno que es factible pero que tendrán que pasar varios turnos en el momento que el troll por ejemplo vaya por aquí ya solo tira 2 dados rojos cuando derrotan un enemigo se lleva la recompensa que viene de abajo ¿vale? en este caso es 3 de voluntad si derrotan a un wargord si derrotan a un scrat o 6 de voluntad o 1 de fuerza que pueden repartir entre ellos como quieran por ejemplo se coge 6 de voluntad y si derrotan un troll pues 6 de voluntad o 2 de fuerza ¿vale? y si derrotan a un esqueleto ganan una recompensa de la tabla de equipo ¿vale? tiene el mismo símbolo ahí arriba ¿vale? y ya está yo creo que ya con esto más o menos lo del caballo solo se usa la primera ronda de combate ¿vale? pero bueno esto ya os digo que todo se va viendo conforme vas jugando y esto es básicamente cómo se juega así a grandes rasgos este de leyendas de andro ¿vale? esta expansión de leyendas de andro la última esperanza ¿cuáles diferencias con el juego base? bueno la gran diferencia aparte de que continúa la historia los personajes son nuevos y que hay esqueletos ¿vale? enemigos esqueléticos esqueletos los esqueletos básicamente son unos enemigos nuevos que ya veréis que no se mueven normalmente si no se mueven por la causa de unas losetas y aparte también hay que tener en cuenta que no hay dinero ¿vale? no hay monedas y no hay mercader aquí no se compra fuerza ¿vale? aquí la fuerza se obtiene derrotando enemigos o encontrando en las fichas de niebla o en cuevas ¿vale? y poco más y ya está yo creo que con esto podemos dar por acabado este tutorial de leyendas de andro la última esperanza que coge la caja me voy a poner por aquí es ya el último capítulo de leyendas de andro y yo creo que con esto más o menos podría hacer una idea si tenéis alguna duda en profundidad sobre el juego base tenemos tutoriales del juego tutoriales además que lo explicas muy bien muy tranquilamente y por supuesto pues ya veréis cómo se juega cuando lleguemos a esta última esperanza en la campaña esperamos que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo hasta la próxima adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!